Cinco razones por las que deberíamos vivir en el campo, más un consejo muy valioso. 1. Porque fuimos diseñados para vivir en un entorno natural creado por Dios y no creado por el hombre, donde podemos cultivar nuestro propio alimento, comerlo fresco y sin aditivos y pesticidas. 2. Porque en el campo podemos educarnos bajo principios nobles y alejados de toda contaminación de todo tipo, pero especialmente de aquella que afecta al desarrollo de nuestro carácter. 3. Porque si vamos a las señales de Mateo 24, tanto guerras, terremotos, alborotos y hambrunas afectan más en la ciudad que no en el campo. Así que si por ejemplo los precios suben, que lo harán, dependes del trabajo de la huerta y no de la comida que hay en los estantes. Y ante cualquier crisis que venga, que vendrá, la comida en los supermercados se agotará, sin embargo tu huerto seguirá produciendo. 4. Porque la Biblia y la historia nos dan ejemplos de que las personas que vivieron en ciudad y fueron cercadas, y recuerda que acabamos de salir de un ensayo de encierro, no tenían que comer y tuvieron que recurrir finalmente al canibalismo. Y 5. Porque las ciudades van a ser cerradas de nuevo y si pronto se aplicará el no poder comprar ni vender, ¿qué harás en la ciudad? O someterte a las leyes que te hagan negar a Dios o morir en ellas por desobedecer al Creador. Así que tú decides. Y ahora aquí va el super consejo. Si tienes la posibilidad de salir al campo a vivir, hazlo. Adquiere con tu familia una porción de tierra que tenga agua de pozo, riachuelo, quebrada, najedero. Construye una casa o aprovecha la que ya hay. Si puedes, no vayas únicamente con tu familia, sino con una o dos familias más que tengan tus mismos principios. Vivir en hogares independientes, donde cada familia conserve su individualidad, y trabajad mancomunadamente en el huerto, el cual será vuestra fuente de alimentación, de ingresos y la mejor escuela para vuestros hijos, juntamente con el estudio de la Biblia. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón.